Hay muchas formas de hacer el ensamble. Lo más común que nosotros utilizamos, o que algunos utilizan, a veces lo utilizo, es los de tarugo. Los tarugos comúnmente llevan de dos a tres. Llevan una, dos y tres. Depende del grosor, va la medida del tarugo. También los tarugos tienen que ser de un árbol muy duro, para que no se pueda quebrar tan fácil y pueda durar mucho tiempo la resistencia de lo que tú vas a pegar. También hay ensambles con galletas. Son como estas, a la mitad, como galletitas. Esos también ayudan mucho, van ensamblados igual. Van de esta manera, pero solo te cubriría una parte. Lo que yo comúnmente utilizo es muy fácil de hacerlo, para todos aquellos que están aprendiendo. Que también va ensamblado conforme, bueno, para mí es más fácil. El ensamble va así. Esto nomás es una pequeña demostración. Y luego, la metemos así. Esto te va a ayudar toda la parte de lo que vas a pegar, sino que todo lo que es de aquí hasta aquí, te va a ayudar a sostener esto. Vamos a introducirlo así. Este ya le puse un poco de resistor. Por hacer el video se nos quedó pegado aquí. Bueno, entonces, esto va así. Bueno, a mí se me hace más fácil hacer estos que hacer tarugos. Tienes que tener una herramienta para hacerlo redondito. Y la broca tiene que ir perfecto. Pero también tienes que tener un taladro de mesa para que puedas agujerar muy bien. Perfecto, que no se te vaya torcido. Porque a la hora del ensamble podría quedar así o así. Depende de la espiga que tú vas a hacer de los tarugos. Te va a mandar para un lado. Yo recomiendo esto. Es muy fácil. Esta ranura lo puedes hacer con el disco de tu sierra de mesa. Y esto también puedes hacerlo con la misma sierra de mesa. Este mide 4 milímetros. También este espacio mide 4 milímetros. O depende. Si tú lo puedes hacer de 4 o de 5, pues mucho mejor. Pero te va a costar más. Entonces, a la medida del disco que tú tienes, esta parte, si es muy grande, que perfecto, te va a ayudar mucho más. Y esto puedes sacar a la misma medida de lo que tu sierra corta. Hay otro dato muy interesante de cómo sacar esto. Tienes que hacerlo de esta manera. Supongamos que de aquí vas a sacar estas galletas. Entonces, tú debes de hacer esto. Sacarlo conforme va así, no así. ¿Qué pasa si yo lo saco de esta manera? Es muy fácil de quebrarlo. Y a la hora de que ya está pegado, se puede quebrar. Se nos va a quebrar tan fácil. Es como que si esta parte fuera así, lo doblamos y se quebra. Entonces, tienes que sacarlo de esta manera, así, para que a la hora de que se doble o algo, no se pueda quebrar tan fácilmente. Entonces, es de esta manera. Esta es la pequeña explicación. Hasta el próximo video. ¡Gracias!